¿Qué pasa con los contribuyentes que están en contra de los procedimientos de cobro de Hacienda o del SAT? Para hablar del tema está en la línea Luis Alberto Plasencia, su procurador de asesoría y defensa del contribuyente de la PRODECOM. Es correcto. Gracias Luis Alberto. La primera pregunta es ¿qué tipo de inconformidades han recibido ahí en la PRODECOM por parte de los contribuyentes en estas fechas, en estas horas de presentación de declaración de impuestos? La principal queja que hemos recibido de los contribuyentes tiene que ver con la circunstancia de que no han podido renovar su firma electrónica avanzada, toda vez que se percataron de que hasta ahorita la tenían vencida, otra queja que hemos recibido es la atinente a que el servicio de admisión tributaria no dio citas para este mes. No obstante, las autoridades haciendo un esfuerzo reiteraron que no obstante que el contribuyente no tuviera una cita, lo iban a atender. Hemos tenido quejas en el sentido de que al momento de que el contribuyente quiere usar la información precargada para presentar la declaración anual, no están contemplados el total de sus gastos o de sus erogaciones. Otra inconsistencia que nos ha manifestado el pagador de impuestos es que hay intermitencias en el sistema, es decir, el sistema está saturado, están llenando la información en el minisitio de la página oficial del SAT y lo saca constantemente. Podríamos decir que esas son las principales inconsistencias que los pagadores de impuestos han puesto al conocimiento de la PRODECON, Víctor. Su procurador, ¿los contribuyentes tienen conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen ante el SAT? Podríamos decir que, fíjate que todavía hay una escasa cultura contributiva, Víctor. Los contribuyentes no tienen pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones. Para ello, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues ha hecho y ha doblado un esfuerzo considerable para apoyar a todos los contribuyentes que requieren el apoyo y la asesoría para que puedan presentar su declaración anual o bien en el caso de que tengan un acto emitido por la Autoridad Fiscal Federal, pues apoyarlos para que puedan resolver su problemática. Su procurador, ¿se está cumpliendo con la devolución automática de impuestos el plazo que dio el SAT? Me parece que son 10 días. En efecto, mira, tenemos nosotros en la experiencia que tenemos aquí de 500 declaraciones que hemos presentado, el 95% de los contribuyentes sí recibieron su devolución y fue en un plazo de 5 días aproximadamente, Víctor. Por último, su procurador, ¿la PRODECOM está a disposición de los contribuyentes que requieran alguna asesoría en este momento? Por supuesto que sí, Víctor. Tenemos presencia en todo el territorio nacional y aquí principalmente en nuestra área central, en Insurgente Sur 954, en la colonia Insurgente San Borja. Estamos más o menos a la altura entre el eje 5 y el eje 6. Y también tenemos nuestra atención vía telefónica, que es el 01800-611-0190, que es una nada sin costo. O bien a través del correo electrónico a la dirección en bajas, atención al contribuyente arroba, PRODECOM.GOV.MX. Es importante nada más, Víctor, recordarle a nuestros amigos radioescuchas que sí es importante que hoy presenten su declaración, porque de no serlo así, mañana ya serían acreedores a una serie de sanciones, como puede ser una multa que puede oscilar entre 1240 pesos o puede también ser acreedor a una multa máxima de 30.850 pesos, además de otras consecuencias jurídicas, como es el que no van a poder cumplir con otras obligaciones, como el recibir por parte del Servicio de Emisión Tributaria una opinión positiva del cumplimiento de sus obligaciones, en el caso de que una persona física esté importando o exportando mercancías, se puede ser acreedora a que la suspendan del padrón de importadores. Entonces, sí es importante que cumplan hoy con la presentación de su declaración, y si por alguna circunstancia no lo hacen, sí es importante que se acerquen aquí a la PRODECOM para que los apoyemos o directamente al SAT, para que se omita el que la autoridad pueda imponerles una multa. ¿Qué te quiero decir, Víctor? Si un contribuyente, no obstante que ya venció el plazo, cumple de manera espontánea y voluntaria con su obligación, con esto va a omitir que la autoridad la sancione. Bien, su procurador. Pues muchas gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg. Con mucho gusto, Víctor. Está muy bien. Luis Alberto Plasencia, su procurador de la PRODECOM.